Hola gente linda Los científicos tan necesarios tienen su explicación del mundo pero como dice mi amada escritora Liliana Bodoc es necesaria otra explicación del mundo otra mirada, la mirada poética y eso es lo que nos brindan las historias esta historia que les quiero contar es muy antigua, tan antigua que es un mito un mito que les voy a contar en versión romana pero bueno, ustedes saben que los romanos cuando conquistaron a los griegos entre otras cosas se apropiaron de sus historias, ¿verdad? así son los conquistadores antes, ahora y vaya a saber si siempre dice esta historia que un día Ceres, la diosa de las cosechas la diosa de la naturaleza estaba paseando, era un día muy lindo paseaba al aire libre recogiendo algunas flores probando unos frutos no iba sola iba acompañada por su hija Proserpina una joven muy bella en un momento Proserpina se alejó de su madre se metió en un bosquecito a buscar unas florcitas que le gustaban especialmente, color violeta, pequeñitas y de pronto al lado suyo la tierra se abrió se abrió derribando árboles dañando las plantas y de las entrañas de la tierra surgió Plutón Dios del Averno el reino de los muertos venía en un carruaje negro guiado por caballos negros Plutón no le dio tiempo a nada a gritar, a llamar a su madre a nada la tomó de la cintura la subió al carruaje el carruaje volvió a entrar en la tierra la tierra se cerró sin dejar rastros al cabo de unos minutos su madre empezó a buscarla pero no la encontró claro Ceres la buscó dice la historia durante nueve días y nueve noches nueve días, nueve noches sin descansar sin dormir sin comer desesperadamente la buscó y al décimo día subió a consultar a Helios el dios Sol que todo lo ve claro y Helios se compadeció de esta madre y le dijo lo que ya sabían todos los demás dioses tu hija está en el infierno Ceres gobernando con Plutón Plutón siempre estuvo enamorado de ella entonces pidió permiso a Júpiter para llevársela y Júpiter se lo concedió Ceres estalló de furia insultó a Júpiter lo maldijo en todos los idiomas que conocía le gritó le gritó por haber permitido el rapto de su propia hija pero después que más podía hacer esta madre contra el dios de los dioses nada así que empezó a languidecer de pena de tristeza de soledad pero claro era la diosa de la naturaleza así que a medida que ella languidecía todo en la tierra iba languideciendo ya no germinaban las semillas no crecían las plantas los animales empezaron a padecer porque no tenían para comer no nacían animales y muy pronto se iba a extinguir la raza humana esto sí que Júpiter no lo podía permitir porque ¿quién iba a hacer ofrendas, sacrificios, ceremonias, rituales en su honor? decidió enviar a Mercurio su dios mensajero a conversar a negociar con seres pero seres ni lo quiso escuchar le decís a Júpiter que no va a crecer una planta no va a nacer un animal hasta que no me devuelva mi hija fue pasando el tiempo la situación fue empeorando y Júpiter decidió enviar a Mercurio su dios mensajero a conversar con Plutón dice Júpiter que tenés que devolver a Proserpina de otra manera ya no va a haber más vida en la tierra Plutón tampoco podía desobedecer a Júpiter porque era el dios de los dioses pero no quería no quería dejar ir a Proserpina estaba realmente enamorado así que hizo un plan convidó a Proserpina a una cena de despedida en la que le sirvió unos frutitos muy pequeñitos color negro le dijo que le iban a dar fuerzas energías para volver a la superficie y Proserpina los comió sin sospechar nada después de la cena la subió al carruaje atravesaron la corteza de la tierra y la devolvió allí a la superficie el encuentro entre la madre y la hija se imaginan ustedes que fue fabuloso se abrazaban se miraban a los ojos se volvían a abrazar se daban un beso otro beso se abrazaban de nuevo estaban tan felices de estar juntas y después se dieron el brazo y empezaron a caminar a contarse todo lo que había sucedido mientras estuvieron separadas y en un momento Proserpina le habló de esas pequeñas semillitas que había comido en la cena de despedida hija ay hija no lo puedo creer no sé mamá por qué qué hice no sé decime hija comiste los frutos sagrados del infierno eso quiere decir que vas a tener que volver la mitad de cada año vas a tener que volver a gobernar con Plutón y desde entonces así son las cosas este es el mito de las estaciones del año cuando llega el otoño como ahora después viene el invierno para nosotros todo empieza a secarse empieza el frío lo yermo lo gris lo marrón y es que Proserpina está en las entrañas de la tierra gobernando junto a Plutón y aquí su madre la diosa de la naturaleza languidece de pena de soledad pero al cabo de los meses siempre siempre Proserpina regresa se abraza con su mamá empieza para nosotros la primavera el verano y todo florece mi nombre es Marcela Ganapol les estoy contando esta historia desde las sierras de Córdoba las maravillosas sierras de Villa Yardino y tengo algunas certezas que esto que estamos viviendo va a pasar que la primavera siempre sí o sí va a volver que las historias nos hacen más felices siempre y cuando haya quien quiera contarlas quien quiera escucharlas y siempre y cuando haya gente generosa como la que está armando esta movida de Lecuni para difundirlas cuentos de Lecuni por las redes todos los días no te las vas a perder verdad no te las vas a perder no te las vas a perder no te las vas a perder